El caso del Tito Berni ha dado mucho de qué hablar. Cuando no hay nada que ocultar, no hay tiempo que perder. Tanto que el Partido Socialista intenta silenciarlo para no perjudicar sus pretensiones en un año electoral. Los de Sánchez buscan ahora centrar su atención en otro tipo de acusaciones como las que afectan al PP. El mismo ánimo que les veo en este caso, me gustaría encontrarle en los casos que les afectan directamente. Y mientras unos subrayan los socialistas, han actuado con determinación, los populares insisten, se han mantenido estáticos ante los casos que investiga la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público pide ahora 15 años de cárcel para el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por su implicación en la drama de espionaje parapolicial contra Luis Bárcenas, ex tesorero del PP. A él se le atribuyen varios delitos contra la intimidad, encubrimiento y malversación. La cúpula de interior del gobierno de Rajoy, formada entonces por el ex número 2 del Ministerio, Francisco Martínez, y de Eugenio Pino, máximo responsable policial, y ambos condenados a 19 y 15 años de manera respectiva, tenían en cuenta una estrategia para investigar, sin contar con el aval judicial, a la cúpula de Podemos y, en concreto, a una cuenta del ex número 2 de la formación morada, Íñigo Errejón. Pero ambos investigados también contaban con otra estrategia para perseguir al secesionismo catalán, como a Xavier Trías, exalcalde de Barcelona, y que buscaba recuperar el pulso de convergencia, ondeando la bandera del separatismo. El caso es que los populares han visto en el caso Mediador una grieta para desgastar a los de Sánchez, y el Partido Socialista también tiene ahora la suya para hacer lo mismo con el PP, que ahora mismo lidera Feijó.